¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto conocerte. Gracias, igualmente. ¿Quién fue Pericles? Oh, bueno, es una de las grandes mentes griegas, ¿no? En realidad yo creo que si uno visitara Grecia como argentino, en realidad no la está visitando, sino que está volviendo. Porque yo no tengo nada de sangre griega, ¿no? Pero es la cuna, digamos, para entender la Argentina, de alguna manera, uno tiene que entender que también en esa cultura brevamos, ¿cierto? Porque, digamos, ¿qué es lo que nos trae España cuando viene a América? Y trae, además del coraje típico ibérico, el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa, ¿no es cierto? Es la columnata de la civilización. Sin eso en realidad no existe la argentinidad. Tampoco. ¿No es cierto? Eso es la base. Después los naturales de la tierra, los pueblos precolombinos, dieron lo mejor de sí mismos, sus almas, su trabajo, su condición humana, y con eso se hizo la civilización. Pericles es uno de los grandes fundadores de Atenas. Atenas, a diferencia de Esparta, es ciudad portuaria. Claro. Y Pericles fue un hombre con una gran visión, visión de civilización, que tenían siempre los griegos, ¿viste? Los romanos tenían sentido de Estado, sabían construir un Estado, ¿viste? Vos juntabas a cuatro romanos, le das una isla y te hacían un Estado. Es verdad, sí. Los griegos buscaban siempre cómo hacer una civilización. Entonces... Tenían otra proyección. Sí, pero se complementaron en la historia, ¿no es cierto? Gracias a Grecia y Roma existimos. Existe Occidente, y en realidad existe, te diría, la influencia de Grecia y Roma llega a todo el mundo, llega desde Ushuaia hasta Siberia, y de Japón hasta la India. Ahora, yo me acuerdo del colegio secundario, la edad de oro de Pericles, o el siglo de Pericles, creo, no me acuerdo cómo era la definición. Sí, el siglo de oro de Pericles, porque vos tenés todo un periodo donde Grecia, pocos siglos antes de Cristo, tres, cuatro siglos antes de Cristo, tenés el desarrollo, bueno, de la democracia ateniense, que no duró más de un siglo en realidad, pero tenés eso, tenés la construcción del Partenón, Pericles es el que construye el Partenón. Ah, ahí está. Entonces yo me imagino que Cristina habrá ido a algún diccionario y encontró ese detalle. En realidad... A mí me parece que hay otro punto acá, me parece que hay otro punto. Dicen que Pericles era un gran orador. Sí, fue un hombre elegido por su pueblo, un gran demócrata, y era un hombre que convencía a la gente sin necesidad de la fuerza. Es decir, era un hombre que... Como 40 años, ¿eh? Sí. Y él es el hombre que... A ver, cuando construye el Partenón... ¿Vos sabés que el Partenón es increíble? Porque es un edificio con arquitectura forzada. Eso se llama... Porque vos lo ves derecho, pero en realidad el Partenón tiene una parte curva en la base para que vos a la distancia lo veas derecho. Ah, mirá. Sí, arquitectura forzada se usa mucho, se... Y, por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿Viste el castillito ese de Disney World? Sí. También tiene arquitectura forzada para que parezca más grande. Claro, claro. Pero después el Partenón y esas columnatas fantásticas que tiene fueron motivo de imitación por Roma y luego hasta por Europa y en Estados Unidos vas a encontrar muchísimos edificios que son una imitación del Partenón. Ahora, ella recorrió ayer el Partenón y el Electrion. ¿Qué es el Electrion? Ay, me mataste. Es una de las partes más chicas dentro del Partenón. Porque el Partenón es un edificio que además tenía adentro la estatua de Palas Atenea y que luego se fue destruido. Y el Partenón se mantuvo bastante bien hasta el 1600 y pico en que una guerra que hubo con Venecia, Venecia cañoneó y estropeó una parte. Y luego en el siglo XX, la guerra greco-turca, los turcos le dispararon directamente al Partenón. Una barbaridad contra la civilización. Porque en el fondo del Partenón es un poco la base o la cuna de la civilización occidental. Entonces Pericles fue un gran constructor. Fue un hombre, por ejemplo, que diseñó todo el sistema de alcantarillado. Le metió mano a todo el erario griego, a todo el erario público para hacer eso, lo cual fue motivo de disputa. Organizó a los atenienses para la guerra contra Esparta y fue un hombre muy querido. En una de las guerras contra Esparta hubo un problema, porque le decían, no importa, métanse todos dentro de Atenas porque los espartanos son gente de montaña. Nosotros por el mar nos abastecemos. Pero en algún momento los agarró la peste. Hubo muchas muertes y la gente que hizo le echó la culpa, cuando real no era su culpa. Una guerra es una guerra con todo lo mal que tiene. Está bien. Entonces fue un... Y vos sabés que al final el pueblo griego le pidió perdón a Pericles. Ah, ah, mirá. Cosa que es raro que a un gobernante del pueblo le pida perdón. Ahí tenemos otro punto, ¿ves? ¿No es cierto? En Argentina yo creo que hace generaciones que nadie le pide perdón a los políticos. Sí, por eso. Ahí tenemos otro punto. ¿Vos sabés que decía Lugones de los griegos? ¿Qué decía? Decía, el problema de los políticos argentinos es que no leen a los griegos. Es decir, si vos te dedicás a la política porque querés ser concejal, diputado o presidente, tenés que leer la ética nicómaco de Aristóteles, la política de Aristóteles, ¿viste? Sí. Porque de ahí viene todo el pensamiento, por ejemplo, San Agustín y la Ciudad de Dios, o Santo Tomadaquino y todo el concepto del gobierno de los príncipes. Está muy bien. Yo lo haría un poco más amplio el concepto. Tenés que leer. Si querés ser político, tenés que leer. Sí. No, tenés que leer, es cierto, pero leer a los griegos es fundamental para entender el mundo clásico de la política. Si no, sos, bueno, es lo que es nuestra dirigencia política, a veces, es un poquito lamentable. Exactamente. Patricio, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Marcelo, hasta luego. Patricio Lons es historiador, para tener un poquito de concepto. Aquí era Pericles, el favorito de Cristina.